yo vivo en la españa vacía aunque hasta hace cuatro años no lo sabía vengo a contaros que donde aparentemente no hay nada hay vida vivo en los confines de teruel en la ribera del río tastavins en el municipio de fuente espalda en la comarca mataraña allí donde encontramos una vieja masía con ganado con espacio con paisaje con estrellas decidimos hacer nuestro cambio radical de estilo de vida y hacer de nuestro trabajo una manera de vivir hace 25 años con mi marido pies tristemente fallecido abrimos en la torre del visco en principio un pequeño hotel con encanto hoy ha pasado cuarto de siglo nos afiliamos a realizar todo casi desde el principio estamos trabajando 20 personas la gran parte de la zona y cada día nos esforzamos en recibir a los clientes que buscan paz belleza buena gastronomía y calidad aquí estamos acobijados por las estrellas en nuestro pequeño paraíso yo nací en un pequeño pueblo del suboeste de inglaterra me licencié en historia en la universidad de londres king's college con la fortuna de estudiar bajo el plan hispanista john elliott que aún con sus 90 años siga investigando y escribiendo sobre el país que le fascina fue él que me motivó a viajar a conocerlo por mí mismo no y así fue un buen día una tarde calorosa de septiembre en 1973 bajé del tren en madrid chamatín después de un interminable viaje en aquel entonces no existía los los vuelos los costes la transición en madrid lo viví intensamente recuerdo las cargas policiales a los universitarios corriendo por mi propia calle aquella tarde de la matanza de los abogados del despacho de la calle atocha no se me olvidaré nunca pero también los momentos bonitos del gran pacto del consenso que había entre todos para que la transición a la democracia fuera pacífica y por supuesto los momentos dorados de la ciudad de madrid bajo la alcaldía del brejo profesor el tierno galván entonces trabajé en una editorial británica y a la vez con nuestro socio manuel arroyo el editor y amigo montamos la librería turna en la calle génova fueron momentos fascinantes pero allá por los años 90 principios de 90 empezaba a cambiar los valores en nuestro sector y nos pareció un momento oportuno de poner en acción nuestro plan soñado de tantos años de hacer un cambio radical de vida ir al medio rural con un nuevo proyecto mientras que tuvimos todavía fuerza física para realizarlo y así fue después de dos años de búsqueda y 120 mil kilómetros recorridos ocurrió el flechazo que era encontrar la torre del disco una masía con 98 hectáreas para nosotros siempre era más importante el lugar que un business plan previo minuciosamente trabajado nos tenía que funcionar la parte emocional la parte emocional de donde íbamos a establecernos y entonces el plan era flexible en función de lo que encontramos la torre del disco en su valle escondido era tan bello que hubiese sido egoísmo no compartirlo así que claramente la fórmula era hostelería con agricultura nos dimos de alta con como como constructores para poder contratar los obreros y trabajar codo a codo con ellos tomando las decisiones a diarios no queríamos delegarlos a ningún a los profesionales así que por bien o mal la torre del disco refleja mucho de nuestra propia personalidad el crear un pequeño hotel en medio del campo les pareció tanto a los amigos como a los del de los de la zona una locura quien en su sano juicio abriría un hotel al final de una pista de seis kilómetros sin asfaltar en medio de la valle de en medio de la nada además en una zona desconocida y encima sin televisión spa minibar zona de recepción que era nuestro concepto nosotros siempre pensamos no sé si fuera un poco de prepotencia pero que si nos hubiera gustado encontrar esto para nosotros mismos pues íbamos a poder buscar suficientes personas que compartiría compartiría estos gustos y así afortunadamente lo fue ahora cuando he hecho la vista atrás sí que me parece la aventura de estos 25 años mucho más arriesgada más atrevida lo que nos pareció en aquel entonces la torre del disco para nuestros clientes representa una burbuja en el tiempo que les obliga a parar a poder reflexionar a buscar tiempo de de hablar cosa que muchas veces no hay en la vida normal también por supuesto disfrutar de la belleza del entorno y también valoran muchísimo el equipo humano que hemos fojado juntos con tantos años que es discreto pero cercano a la vez para mí la torre del disco es un proyecto que me siga apasionando que no deja de plantearme retos que me mantiene más que ocupado todos los días que lo cual a mí me viene muy bien no soy una persona que me que me adaptó bien al ocio necesito proyectos también hay una cosa muy importante que es la riqueza de los contactos sociales aquí en el hotel el mundo me viene a mí además en un ambiente descendido donde puedo conocer una variedad de gente que no podría presumir en pretender en mi vida anterior es una gran riqueza como digo yo y una gran fortuna para la zona yo creo que fue un revulsivo dicho por ellos mismos bueno siempre tiene que venir alguien de fuera para poner en valor lo que los de la zona dan por hecho el paisaje el patrimonio arquitectónico cultural los productos entonces fue así que creo que abrimos los ojos a los demás también creamos un modelo de turismo de calidad desconocido en la zona hasta entonces afortunadamente fuimos pioneros pero después nos ha seguido el ejemplo mucha gente y también un tercer elemento que ayudamos un cambio de actitud cuando llegamos todo lo deseable lo glamoroso era la ciudad lo bueno ahora es al revés ha cambiado mucho en este estos años entonces la envidia la tiene los de ciudad hacia nosotros en el medio rural creo que fue no manco costa que dijo algo así como el gran lujo hoy en día es el espacio y el tiempo la españa vacía puede ofrecer en gran cantidad estos dos elementos entonces es nuestro momento porque incluso antes de la pandemia el desarrollo de las tecnologías ha demostrado que se puede trabajar de cualquier punto de del mundo prácticamente y entonces él ya hace viable esa búsqueda de una calidad de vida en el mundo rural en la españa vacía que antes quizás no hubiese sido posible entonces algunas cosas que he aprendido el pues ser digamos no tener miedo a romper moldes a seguir el instinto a romper con los convencionalismos como nos enseñó antonio machado caminante no hay camino se hace camino al andar también hay que ser hay que poner pasión al tema si no no se hace nada hay que tener perseverencia si las cosas del palacio van despacio en el medio rural más aún y hay que trabajarlos no valen los sueños bucólicos sin más cuando se hace una cosa bien le hace para hacer a los demás muy fácil pero atrás hay mucho trabajo para que salga así entonces yo diría otra actitud o otro elemento muy importante para quien se plantea este este paso es ser luchador hay que luchar contra la la burocracia que en las zonas rurales nos asfixian a veces con normativas hechos por y para gente en el medio urbano sin tener en mente ni comprender realmente las la realidad de nosotros que vivimos que llevamos pequeñas empresas familiares en el medio rural hay que luchar contra proyectos los especulativos por ejemplo como las políticas de energías renovables que todos estamos a favor pero que no puede ser que vayan a destrozar zonas de gran belleza para generar energía para la ciudad sin dejar ningún beneficio en la zona de ubicación tenemos que pactar un modelo sostenible digamos que deja beneficiar a todos en fin bien después de este cuarto de siglo soy dueño de mi tiempo he podido reinventarme tengo un proyecto que me llevará más allá de los años que igual me quedan de vida tengo una vida privilegiada en un lugar privilegiado yo creo que con pasión puede sacar un proyecto de vida hasta en el más escondido rincón de una provincia como puede ser teruel muchas gracias gracias